Tengo un carro viejo que no quiere prender Ya ni las ventanas suben, no sé qué voy a hacer Ayer me llamaron para decirme Juan Ya no vengas al trabajo, estamos por quebrar Tengo a mi hijo enfermo en el hospital No le dan más esperanza, no, no puedo más Solo con mis hijos he tenido que luchar Porque se fue mi amor, me siento solo, quiero calor Corazón vuelve ya, que Dios te espira la puerta Él te quiere abrazar, Él extraña tu presencia Si Él cuida de las aves y nunca olvida las flores Mucho más Él cuidará de ti Tu respuesta está en decirle que sí Tengo mucho dinero, pero no sé qué hacer Perdí a mi familia, de lo mucho me ocupé Siento un vacío que me lleva a un abismo Las drogas me han consumido, ya no sé qué hacer Corazón vuelve ya, que Dios te espira la puerta Él te quiere abrazar, Él extraña tu presencia Si Él cuida de las aves y nunca olvida las flores Mucho más Él cuidará de ti Tu respuesta está en decirle que sí Corazón vuelve ya, que Dios te espira la puerta Corazón vuelve ya, que Dios te espira la puerta Si Él cuida de las aves y nunca olvida las flores Mucho más Él cuidará de ti Tu respuesta está en decirle que sí Tengo un carro viejo que no quiere prender Ya ni las ventanas suben, yo sé qué voy a hacer Gracias por ver el video